Esta emisión está dedicada a todos los niños del país, pero especialmente a los maltratados, a los abusados sexualmente, a los explotados, a los niños sin oportunidades. También está dedicada a la memoria de aquellos niños asesinados. Nos indignamos al máximo cada vez que un niño es abusado y asesinado, pero una vez pasa la rabia nacional, no hacemos nada y vuelve y se repiten los casos. Estos son nuestros titulares. Colombia es un país altamente peligroso para sus niños. En aumento, graves casos de violencia contra los menores. Senadores piden soluciones de fondo para frenar el maltrato, el abuso sexual y el asesinato de niños. Congresistas insisten en la cadena perpetua. Aquí en esta ciudad hay una gran solidaridad. Presidente del Congreso, Mauricio Liscano, recorrió zonas de la tragedia provocada por fuertes lluvias en Manizales y Villamaría Caldas. Senadores exigen mayores programas de prevención para evitar tragedias por el cambio climático. El Congreso avanza en sus programas de transparencia e información abierta para los ciudadanos. Colombia se ha convertido en un país altamente peligroso para nuestros niños. Al día, cerca de 50 son maltratados y abusados sexualmente. La cifra de niños asesinados es más que aterradora. Los menores no están seguros ni en su propio hogar. La mayoría de las veces, los asesinos y violadores son sus mismos familiares. ¿Qué hacer? ¿Es un problema de educación? ¿Faltan leyes más severas? ¿Nuestra sociedad está enferma o es todo lo anterior? Los primeros cuatro meses del año ya se han registrado entre 2.300 y 2.500 denuncias por abuso sexual a menores de edad, según el ICBF. Nuestros niños, niñas y adolescentes se están enfrentando a una sociedad indiferente ante el maltrato y una justicia que a veces, por ser tan garantista con los victimarios, olvida que a las víctimas, cuando son menores de edad, son los derechos que deben prevalecer por encima de cualquier otra consideración. Estamos en una sociedad de antivalores. Los principios y los valores se perdieron desde la casa, desde la familia, desde el hogar, desde la escuela. Los hechos de los últimos días en Tolima, Meta, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico, volvieron a encender las alarmas. Senadores expresaron su repudio y exigieron justicia. No más personas que son condenadas y que ni siquiera rápidamente las llevan a la cárcel o le dictan sentencias, sino que las tienen ahí. El problema es la efectividad de la persecución del delito, la captura y la sanción a la vez, porque muchas veces no los capturan, entonces los dejan libres. Y quedan estos asesinos, esos delincuentes andando por las calles teniendo muchísimo más peligro a los otros niños. En el Congreso hay opiniones encontradas frente a la imposición de la cadena perpetua para agresores de niños. Debemos, si es posible, rehabilitar la pena de muerte, el proyecto de la pena de muerte para esos clases de antisociales. Lo que se ha demostrado es que quienes violan a las niñas y a las mujeres o a otra persona no cambian su conducta. Es que se imponga pena de presión también para quien tenga el deber de garante frente a los menores de edad. Hay que buscar el diseño de unas alertas tempranas y de una prevención para evitar que estos casos se presenten. En lo que todos están de acuerdo es en exigir a la justicia celeridad y acciones concretas para defender a la niña. La constitución colombiana dice que el derecho de los niños prima sobre todo los derechos. Y nosotros lo que tenemos que, desde acá del Congreso de la República, es volver a revivir unas leyes que desafortunadamente, o proyectos de ley que desafortunadamente no aparecen, sino cuando se viene toda esta ola, digamos, de violencia. Necesitamos hacer de este un problema nacional, en el que se tomen no solamente medidas y disposiciones de carácter legislativo, sino también en el que haya una acción de los funcionarios en todos los niveles. Volver más estrictas las medidas contra estos abusadores de los niños colombianos. Se está saliendo de control esto, y es nuestros niños que están padeciendo. Definitivamente tiene que haber una acción permanente, no solamente del Instituto de Bienestar Familiar, sino del Estado en general, Estado nacional, regional y local. Lo que está pasando con nuestros niños habla mal de nuestra sociedad. Se necesitan soluciones inmediatas y castigos más severos para los delincuentes, incluso la cadena perpetua. Cuando una sociedad ataca a sus niños, es una sociedad que está enferma. Y tendremos que revisar los propios cimientos de nuestra sociedad. Los niños y adolescentes en Colombia están bajo amenaza permanente. Todos los días Colombia debería estar de luto, porque todos los días muchos niños sufren de golpizas brutales, de violencia sexual, de asesinato. Todos los niños colombianos están en riesgo. Los adultos hemos sido incapaces de garantizarles su protección y su felicidad. El país se sigue estremeciendo con aberrantes casos de abuso, maltrato y asesinato, como el de Juliana Zamboní y ahora el de Sara Salazar. Sin embargo, son apenas una muestra de lo que a diario sucede en Colombia, pues según Medicina Legal, en el 2016 se presentaron casi 18 mil casos de presuntos abusos en menores de 18 años. En lo corrido del año ya van 4 mil 300. No existe un castigo que sea realmente justo, pero definitivamente acá lo que tenemos es no seguir arriesgando a nuestros niños y tenemos que encerrarlos para siempre, alejarlos de nuestros niños. Y el llamado es para que hagamos un frente común y para que cada uno desde nuestro sector empiece a hacer todos los esfuerzos para que no tengamos más casos tan aberrantes como los que oímos todos los días. Se coincide en la necesidad de frenar como sea este tipo de delitos y por eso toma fuerza nuevamente la idea de la prisión perpetua. Los colombianos estamos cansados de que casi cada 48 horas tengamos niños violados, niños muertos, lo que sucedió este fin de semana en Arauca, en El Meta, lo que sucedió en Tolima, en Armero, la verdad nos llena de dolor y estamos impotentes, creemos que esa cadena perpetua se tiene que hacer. Una de las abanderadas de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños fue la ex senadora Gilma Jiménez. Hoy su hija Joana impulsa la recolección de firmas para llevar esta iniciativa a las urnas. Ya llevamos cuatro meses recogiendo las firmas del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. La propuesta de mi mamá Gilma Jiménez, quien murió batallando más de 10 años esta propuesta. Coincide en el que el principal obstáculo que tienen para frenar los abusos es el olvido de la sociedad. Nos indignamos, lloramos tres días y hasta luego, ya se nos olvidó Juliana. En el 2008 Luis Santiago, en el 2004 Jenny Caterin Huertas. Mañana ya se nos va a olvidar Sarita. El Senado realizó uno de los debates más promocionados de los últimos tiempos contra el fiscal general dentro del escándalo Odebrecht. Un rifirrafe de acusaciones se dio en el debate de Odebrecht, donde el senador Jorge Enrique Robledo señaló que en este tema hay muchos involucrados. Tenemos las presidencias de Álvaro Uribe y las presidencias de Juan Manuel Santos involucradas en este escándalo. Si hay alguna prueba que me comprometa con sobornos o con facilitación de sobornos, pueden disponer de mi dignidad expresidente de Colombia. Ya no sabe uno qué más se inventan por parte de la mafia a unos asesores del presidente Santos. También aseguró el senador Robledo que el fiscal general no es transparente en el caso de Odebrecht. La plata de Odebrecht suena en los bolsillos del señor fiscal Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez es garantía de manipulación e impunidad en Odebrecht. No creo que el objeto de este debate hoy sea el fiscal Néstor Humberto Martínez. El objeto de este debate es buscar cuáles son los temas de corrupción, quiénes son los culpables. Una vez terminado el debate, los senadores dieron sus conclusiones. Los acusados, las cifras, el desfalco que se hizo, en realidad yo considero al fiscal general un hombre probo, un hombre correcto. Todos fueron tocados, digamos, como gobiernos por este escándalo y todos deben responder políticamente por el mismo. Esto le hace mucho mal a la política y no vale la pena hacer política con ese manto de duda que hay sobre todo los actores de la vida política. A este debate le hace falta la verdad, la verdad que posibilite sancionar a todos aquellos que con cargo a Odebrecht financiaron irresponsablemente sus campañas. A la agenda legislativa del Senado se aproxima lo que podría ser una muy polémica reforma política propuesta por el gobierno. La iniciativa contempla temas como la financiación de las campañas y una corte electoral. La reforma electoral es una herramienta que se le da a la sociedad y a los partidos políticos para mejorar la participación en política. ¿Pero por qué decirle sí a la reforma? Una financiación estatal al voto electrónico a que se ataque la corrupción en la registraduría. Fíjense, tengo una misión electoral, no habla de la corrupción electoral. Disminuir el umbral para que puedan más sectores llegar al Congreso. Hay que ser corresponsable penal y administrativamente al partido de la violación de topes, pierde financiación pública si se violan, pierde acceso a publicidad del Estado, incluso la posibilidad de postular en la siguiente elección. Hay que avanzar hacia la lista cerrada no bloqueada, para tampoco bloquear eternamente con una lista cerrada bloqueada, que lo que hay que explicarle a la opinión pública es que implicaría la reelección de los actuales congresistas eternamente. ¿Pero por qué decirle no a la reforma? No, a la reforma electoral, por supuesto, no le jalo al tribunal, que puede judicializar los partidos, quitar avales, quitar las funciones a la Procuraduría. Luego esta va a ser una supercorte que sería lesiva para la democracia. Que no por fastra y sí por leyes ordinarias. Que largamos con los debates debidos y que tenga toda la discusión democrática que un proyecto que afecta tantísimo, digamos, todo el sistema político requiere. Uno de los puntos que causa controversia es que las campañas electorales sean financiadas en un todo por el Estado. Ojalá en un porcentaje alto. Tiene que ser una financiación sincera, suficiente y anticipada. Pero que exista también un mecanismo de monitoreo, de control a la inversión, al gasto que se hace en materia de inversión para la publicidad. Para eso habría que obligar al sector privado a ser público o a declarar los apoyos que le dan a ciertos candidatos o a ciertos partidos. La próxima semana los partidos políticos se reunirán con el gobierno nacional para establecer finalmente cómo quedará la reforma electoral. El cambio climático en el mundo llegó para quedarse y está afectando de forma severa al país. Después de Neiva y Mocoa, una de las regiones gravemente golpeada por las fuertes lluvias, es Manizales. Ya se cumple un poco más de una semana de la dura noche que tuvieron que vivir los malizaleños. Estaba con otra vecinita de acá y oíamos que como que algo rugía. Cuando de pronto un momento a otro sentimos como un estruendo y mismo nos abrimos a correr. Yo no puedo ponerme como a explicar, a como decir no, como que no me salgo. Cuando comenzamos a llegar abajo al puesto de policía, a llamar a los organismos de socorro, esto no había pasado, esto fue en un segundo. Ya yo quedé tapado entre el lodo y aquí me cayó un tronco que está ahí abajo pesadísimo, me cayó aquí sobre el techo y yo quedé en posición fetal, pero al contrario, se ha doblado completamente hacia atrás. Y aunque muchos lo perdieron todo, consideran que lo más importante es tener la oportunidad de vivir. Es que desde que haya vida, lo hay todo, todo se recupera. Otros intentan salvar lo poco que quedó. Y llegando a salvar este arroz para llevarlo a si de pronto la gente puede cocinar para que les den de comer a la gente que más necesita. Aquí vi en mi prima, no hago nada que rescatar, todo está flotando, es puro lodo. Eso fue muy terrible, fue muy desastroso. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, recorrió con NS Noticias las zonas más afectadas, escuchó las peticiones de los malizaleños y aseguró que se debe enfocar el trabajo en las soluciones a mediano y largo plazo. No tenemos en Manizales en este momento tantas viviendas construidas ni siquiera para arrendar, entonces yo creo que hay que buscar, hay que hacer un esfuerzo grande para un gran plan de vivienda que permita que esta gente que viva en las condiciones dignas, pues pueda ver en las mismas condiciones. Porque ellos vivan en casas, muchas más grandes casas de interés social. Eso es un nuevo llamado de los muchos que hemos tenido para hacer estas reubicaciones con tiempo, para que por lo menos hacia el futuro esto no suceda. La incertidumbre sigue. El agua represada preocupa a los habitantes de los barrios cercanos al Cerro San Cancio, quienes permanecen con las maletas en la puerta sin saber qué camino tomar. Que haya una bomba, que el taponamiento continúe y que esta bomba nos acabe de hacer un estrago de aquí para abajo. No nos dicen si estamos en peligro, si no, si el morro se va a venir encima, si es mejor que nos vamos para el albergue, si es mejor que evacuemos. Pero nosotros estamos pues sin saber qué tenemos que hacer o cómo hacer, porque es que la verdad, esto es un peligro y ninguno y no, el localito no está en riesgo. Este es el barrio Persia, uno de los más afectados por los deslizamientos acá en la ciudad de Manizales. Los habitantes hoy se preocupan porque no saben a mediano plazo qué va a suceder. A ver, nosotros aquí en esta zona tuvimos 11 personas fallecidas. Hoy, en este lugar y en otros barrios como Anjuárez y Pío 12, los habitantes piden ayuda al gobierno nacional. La esperanza es que los den casita. Nos colaboran para un arriendo, no sé, mercados, comida, pues no sé, que nos ayuden con lo que más puedan a nosotros a todo el barrio. Pues en este tipo de tragedias, la solidaridad nacional y regional es infinita. El país busca la manera de colaborar para sacar adelante a los damnificados. Los manizaleños se han unido hoy por una sola causa, ayudar. Es una ciudad volcada en toda su envergadura asistiendo a los damnificados. Todo el mundo solidariamente, los jóvenes, la iglesia, los estudiantes de las universidades, los líderes de la barra holocausto de Once Caldas trabajando, los soldados, los policías. Gracias a Dios sobra la comida. A veces hasta pasan con ayudas y todo el mundo ya está llenito de todo lo que dan. Yo le doy gracias a Dios y a las personas que nos han colaborado. Ropa, comida y alojamiento son tan solo algunas de las ayudas que llegan a los lugares más afectados. Más de 400 personas hemos recibido la ayuda, sí, del gobierno, ¿cierto? Y de las personas solidarias de la ciudad de Manizales. Ya se dio la ayuda que necesitaba la gente, ya se vino, ya se colaboró con la entrega. Pues ahí tienen el pancito y el apoyo de la gente ha sido impresionante. Estudiantes de últimos semestres de medicina y médicos se han distribuido voluntariamente por todos los albergues para brindar atención en salud a los damnificados. Es voluntario, todos los estudiantes estamos divididos en diferentes albergues, somos más o menos 150 estudiantes. Nosotros desde la parte de la universidad traemos algunas bases para iniciar los tratamientos. Madres cabezas de hogar con pala en mano se dedican desde tempranas horas a limpiar las calles que quedaron marcadas por la tragedia. Entonces ellas vinieron a apoyar como la limpieza de las vías por el hecho del acceso para la gente, para los vehículos. Las autoridades no se quedan atrás. Cientos de policías se encargan de vigilar las 24 horas del día las casas que fueron evacuadas. De Villa María son aproximadamente 25 puntos que tenemos cubiertos con 600 hombres y mujeres que están desplegados en todos estos lugares. En Manizales, la solidaridad de sus habitantes le da aliento de vida a más de 2.400 personas damnificadas. Los organismos de socorro son altamente profesionales para enfrentar este tipo de desafíos, pero hace falta más trabajo de prevención. La tragedia tanto en Manizales como en Villa María, municipio que colinda con la ciudad, pudo haber sido peor de no ser por la gestión del riesgo con la que cuenta el departamento de Caldas. Ante la emergencia ya se están implementando planes para atender a los damnificados. Está siendo un gran trabajo también de atención en Villa María, el gran compromiso de reubicar algunas viviendas y poder tener la gestión de las viviendas nuevas para ellos. Seguir garantizando a las personas que desalojamos preventivamente el albergue temporal, garantizarles toda la atención inmediata. Los deslizamientos en la ciudad fueron inevitables, pues tan solo en cinco horas llovió lo que llueve en un mes. El reto es darle solución a las personas que lo perdieron todo y para ello se hace necesaria la ayuda del Estado. Tenemos alrededor de 200 familias en una situación de riesgo permanente, un riesgo que es no mitigable y que son unas familias que es necesario reubicar. Desde el Senado se creará una comisión que le hará seguimiento a las acciones y ayudas del gobierno nacional. Cada temporada de fuertes lluvias buena parte del país es declarada en emergencia. Siempre hay miles y miles de afectados. Para acabar o por lo menos reducir las tragedias es fundamental, por ejemplo, cuidar y vigilar el cauce de los ríos. Colombia enfrenta un cambio climático que llegó para quedarse y por falta de aplicación de políticas de prevención y riesgo, año tras año se repiten las mismas tragedias, así lo aseguran algunos senadores. Nosotros tendríamos que avanzar mucho más en prevención, destinar más recursos para tener más alertas tempranas. Viene la ola invernal, no se hicieron las inversiones necesarias y van a haber miles y miles de damnificados si el gobierno no atiende rápidamente este flagelo. Para la senadora María del Rosario Guerra, tragedias como la de Mocoa y Manizales habían podido evitar subir un mapa de riesgo. Debe haber ya un mapa de riesgos y el gobierno actuar para prevenir. Tema ambiental aquí es fundamental, la preservación de las cuencas, no permitir ni los municipios ni el gobierno asentamientos en zonas que son de alta vulnerabilidad. Se necesita mayor inversión en planes de prevención. Sin duda hay que trabajar en temas preventivos, en temas de avisos tempranos para que la gente pueda salir de sus hogares ante una emergencia. Colombia es el tercer país en el mundo con mayor riesgo de desastres, no solamente telúricos, sino por invierno, por deslizamiento, por erupción de volcanes, por sequías. Nos obliga a tener un monitoreo de todos estos sitios que conocemos, están en alto riesgo. Marcha en Bello, Antioquia. Para manifestar su apoyo, al excongresista detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Suárez Mira. La gente de Bello, y no solamente la gente de Bello, sino la gente del Departamento de Antioquia, quiso ir a pronunciarse y a decirle realmente a todo el país que Oscar Suárez es un hombre bueno y reclamándolo realmente porque la ciudad lo necesita. Desde la presidencia del Congreso se siguen adelantando campañas de transparencia e información abierta para los ciudadanos. La Visualizatón Legislativa es un concurso dirigido a jóvenes desarrolladores que busca incentivar iniciativas que promuevan los datos abiertos en el Congreso. ¿Y qué es abrir datos? Que los ciudadanos puedan conocer los conflictos de interés de los senadores, que los ciudadanos puedan conocer la asistencia que ya la están conociendo, puedan saber cómo son los proyectos de ley, el trame legislativo, la trazabilidad. Es una oportunidad para que los ciudadanos participen, para que sus ciudadanos colaboren y apoyen la toma de decisiones del Estado, apoyen la transparencia y apoyen la lucha contra la corrupción que tenemos en el país. Esta Visualizatón responde a uno de los objetivos del Plan de Acción para un Congreso abierto y transparente promovido desde la presidencia del Senado. Porque nos reunimos primero con la sociedad civil, nos dijo cuáles eran los datos que querían conocer y los periodistas y ahora con un grupo de jóvenes que va a concursar, vamos a escoger cuáles son las mejores formas para abrir estos datos. Para que la sociedad pueda interagir más prontamente con la información pública, de manera que se torne más activa, no controle en la producción de política en la ciudad. El Congreso de Colombia se ha destacado por su compromiso con la promoción de la transparencia y los datos abiertos, por eso se espera una masiva participación en esta convocatoria. El Senado le sigue la pista a los acuerdos del proceso de paz y hay fuertes cuestionamientos a los avances de la implementación. Creando, sembrando, vientos para... Durante el debate la senadora Claudia López cuestionó los avances del proceso de paz, denunció el incremento de la coca en el país, la forma en la que se están erradicando los cultivos ilícitos y el asesinato de diferentes líderes sociales. Entonces las FARC tienen un compromiso firmado con nosotros de ayudarnos a erradicar esa coca. En desminado y en erradicación no han logrado que salgan porque no les suspenden la orden de captura o no tienen amnistía. El senador Armando Benetti afirmó que grupos paramilitares están contratando a integrantes de las FARC. Solo el 7% de la implementación viene andando. Entonces la paz se va a fregar. Los paras están reclutando guerrilleros a 1.800.000 pesos mensuales y a 10 millones a jefe de importantes bloques de la FARC. Frente a los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el ministro del Interior aseguró que se está haciendo lo posible para que estos hechos no se repitan. La petición del Congreso es que haya un verdadero avance en la implementación de los acuerdos de paz, pues hasta el momento de 27 leyes, solo se han erradicado 7 y aprobado 3. Yo represento, es una actividad pedagógica promovida por el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, que busca acercar a los estudiantes de secundaria a la actividad legislativa. Es el rol del estudiante senador. El Salón Boyacá fue el escenario para el primer debate de control político simulado al Ministerio de Educación, en el que participaron los estudiantes del programa de formación Yo Represento. Estamos invitando a estudiantes de colegio para que vivan ellos mismos lo que sería un debate de control político. Con senadores de verdad de frente a frente, los estudiantes dan la oportunidad de practicar lo aprendido. Permite profundizar e integrarnos más con los procesos que tiene el Congreso. Aprendí de qué se trata un proyecto de ley. Aprendí cómo se hace un debate, la función que tiene cada congresista. Y es poder darle voz a los jóvenes para interactuar. Antes no sabíamos nada de política y ya hemos ido aprendiendo y ha sido una experiencia muy bonita. Claro, porque aquí la gente ya empieza a enamorarse de lo que es la función del congresista, el control político, los debates de la política. El encuentro con los senadores en el Capitolio les permite experimentar en carne propia el trabajo de un senador. Es una labor difícil. Es un trabajo que requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Requiere mucha honestidad. Ellos tienen, digamos, casi así unas decisiones que tomar importantes para el país. Con el pasar de los minutos, el debate que subió de tono y de calor fue una valiosa experiencia para los jóvenes. Es gratificante. Es una experiencia muy enriquecedora porque la mayoría de los que estamos acá queremos encaminarnos a la política. Los senadores evaluaron así a los estudiantes. Al final casi que no podemos pararlos de todo lo que querían decir y de todo lo que querían expresar y de todos los argumentos que tenían a favor o en contra de lo que está pasando en la educación del país. Excelente nivel de discusión, jóvenes muy atentos, muy asertivos, llenos de ideas y con un sentido crítico que lo sorprende a uno. Esta experiencia se realizará todas las semanas con senadores y estudiantes de los 40 colegios que se inscribieron en el plan piloto de Yo Represento. Vamos a tenerlo todos los jueves, las sesiones de debate de control político. Yo Represento se convierte en un semillero de líderes para promover la participación de los jóvenes en las políticas del país. ¡Gracias!